Música Bueno, es un proyecto, un programa que se viene haciendo hace tiempo con diversas instituciones SPLIF, Parques Nacionales, Manejo Nacional del Fuego, Áreas Protegidas de Provincia, una ONG que también está con el tema de la forestación y bueno, Protección Civil del Municipio. Una jornada en que, bueno, particularmente estos dos días, hoy y mañana, jornada abierta al público en general. Normalmente se designan unos grados de escuela para llamarlos, invitarlos y hacer una recorrida. Hoy es abierta la comunidad pública en general, en donde cada institución va a plantear de qué manera trabaja y cómo también trabajamos entre instituciones, haciendo la prevención de esto que se nos viene cada verano, que es los incendios forestales y bueno, y mucho de incendios de interfase, porque cada vez tenemos más viviendas cerca de los bosques. Dice Jesús que en menos de una semana hubo dos incendios forestales en los últimos días. Sí, sí, tuvimos el de dos valles que fue, que estuvo complejo, un trabajo muy complejo, de varias unidades de bomberos, voluntarios, de Centro, Melipal, SPLIF, Parques Nacionales, nosotros. Y bueno, y ayer lo que a veces es medio común esto cuando arranca el verano, que es la zona del vivero, donde está la planta de Alunco, toda esa zona que bueno, a veces alguna quema, alguna limpieza lleva todo esto, que se encadene un incendio forestal. Por suerte ayer la rápida acción de bomberos y SPLIF lo contuvo, lo controló rápido y no se pudo avanzar más con el fuego. Jesús, estaba viendo que, o sea, no es que van a haber charlas, sino que cada vecino, la familia puede venir y hay como distinto stand de las instituciones que nombrás al principio. Sí, tal cual, sí, sí, cada uno puede pasar, hacer la recorrida y se dirige a cada puesta en donde ahí va a ser, se va a hacer la explicación de lo que hace cada institución. ¿De qué hora hasta qué hora? De las 10 a 18, hoy y mañana. En Rapicotas podés sacar hasta 4 millones de pesos y empezar a pagarlo el año que viene. Saca un préstamo en octubre y pagalo recién en 2025. Escribinos por WhatsApp al 221-607-274 o acercate a la sucursal de Rapicotas más cercana solo con tu DNI y saca un préstamo en cuotas fijas y en pesos. Nadie te da más plata. No hay motivo para ir a otras financieras. Nosotros sí te lo damos. Rapicotas, ven y firmas y te vas. Sujeto a aprobación crediticia. Promoción válida para clientes con 3 préstamos vigentes.